Bueno y hoy comienzo el vídeo de esta manera, como sabía ese lunes iba a la peluquería a cortarme el pelo necesitaba un cambio de look muy urgente, o sea realmente lo estaba deseando así que nada, por aquí estoy cortándome el pelo desde primera hora de la mañana me tuve que llevar a Logan, así que no fue un tiempo dedicado solamente a mí pero bueno, realmente se portó bastante bien cuando me estaba cortando el pelo yo le decía que era bastante corto pero luego me dijo, ya quizá confía que luego verás que no va a ser tan tan corto que realmente fue así, de hecho no me sorprendió, no me vi rara ni mucho menos de hecho os voy a decir que adiós el pelo largo por un largo tiempo me encantó el resultado, la verdad, ahora después lo veréis todo en los clips y nada, pues que bienvenido a un nuevo vídeo con muchas cosas, varios días en mi vida y como siempre os digo, me acompañáis y yo os acompaño así que espero que os guste mucho y ahora sí, que comience el día ¿Qué? ¿Sorpresa o no sorpresa? ¡Ay, que me encanta! Al principio cuando me lo estaba cortando me veía rara porque le decía, Dios mío, es que es muy corto pero es que me flipa, o sea, es que no me veo ni rara ni nada de hecho creo que me luce muchísimo más que el pelo largo mirad, qué bonito me encanta, ¿qué os parece? déjame en los comentarios si os gusta o no os gusta me he puesto un color chocolate oscuro si veis por aquí por las puntas es como un color más clarito pero es por la poca decoloración que me queda en el pelo pero de lejos no sé, o sea, es que me flipa, me flipa, chicas, me flipa ¿Qué os parece? ¿Cómo me queda? ¿Eh? Además es tan cómodo que no me molesta para nada soy súper feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me habéis dejado en los comentarios que no encontráis en el canal yo os he pasado el enlace individual pero si ponéis en el buscador de youtube cookies and cream canal es que es verdad que no sale el primero hay que bajar un pelín para abajo pero tenéis que poner cookies and cream y el canal y de ahí ya os sale así que nada, vamos a seguir y que tenemos que grabar exacto turrones, que son adelanto aquí tenemos al señor para que tienes que probar, escuchame, tres cérdame la puerta si una te sale buena tienes que probar una mala no, no voy a probar una si te sale buena tienes que probar una mala trato vale, ponte bien la oreja que parece no sé qué parece con esa oreja ídola con las no lo hemos probado así que dale el frasco huele así huele a plantas a plantas y a plantas no grites que está tu hijo durmiendo venga dale tienes que masticar no te la tragas, no hace falta no, está mala ¿qué? no sé qué sabe pica pica escupe la tonto eso no está mala es de menta ah, esta es buena tienes que probar una mala ahora es de menta, pero pica pues tienes que probar la mala es de jengibre, algo de jengibre ¿sí? sí, creo que es algo de jengibre ¿quieres agüita corazón? bueno que no quiere agua, yo alucino pero porque le ha tocado buena coge unas malas hasta que te toque mala, ¿eh? la marrón ¿qué colores? blanca con pesca marrón no sabemos no no pero pica un huevo sí, pues venga, a ver, come esa me estoy poniendo mala de verle ¿estás a la vainilla? este es injusto hemos omitido vídeo, ¿eh? hemos dejado de grabar lo dejaban malísima yo casi vomito pues yo coge lo de hoy está a la vainilla venga, sigue la tercera la marrón qué fuerte vamos a darle otra porque se ha comido dos y dice mal, no está mal proba otro color de todos los colores azul, blanca, verde esto sabe a césped ¿a césped? esto sabe a césped natural ¿qué? ¿o qué otro que os crees? ¿que me comas todas las estas, o qué? me sabe, ¿o qué os va a gustar? a ver ¿no es dulce? ¿esto qué? esto es vómito ¿no lo sabemos? no te lo digo en serio encima se lo traga, tío es que yo comiéndolo, ¿sabes? ¿me comemos otra de aquí las tres juntos? ¿eh? ¿me comemos una de las tres juntos? no yo no voy a comer no, yo no como estoy a punto de vomitar lo digo en serio en serio me está dando mucho asco es que no sé cómo no... cuéntate más cara vete a la mierda se ha comido otra y el demás rara ¿como entrevista? ¿por qué estáis probando experimentos conmigo? porque quiero que pongas una cara rara porque yo casi vomito ahí viene la mala ¿cómo está esta mala? ¿a qué sabe? a ver, mastico mastico esta está muy mala ahora llegó la mala ¿qué es esto? métetelo no puedo ¿por qué? es que no sé a qué sabe que las dos era buena ¿verdad? no la verde no está buena sabe la tierra pero esto debe ser calcetín sudado jajaja míteto malísimo tío ¿por qué te ha salido? esto me lo voy a guardar aquí para cuando la gente ve que se lo doyó mi casa eso va a ser su recibimiento así que para esos cervares está vamos a probar lo de chocolate no lo siento que voy a probar no puedo más pero mirad a quien tengo aquí que se ha hecho una siesta que son las 7 de la tarde que te has dormido a las 4 y media y sin que mamá esté cerquita muy bien mi amor y jugamos un rato ¿no? estoy a saber a qué hora se me duerme pero vamos que se ha dormido tanto porque estaba agotado ¿me has dormido bien mi príncipe? ¿sí? 5 y media 6 y media 2 horas y media te has dormido de siesta tú y Chillo ¿sí? así que nada voy a jugar ahora un ratito con él aquí ¿verdad? ¿aquí jugamos? ¿jugamos ahí? bueno sí está dormidito todavía bueno por ahí está papá y bebé bañando este bebé a ver hola 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 así que nada aquí les dejo un rato y yo me voy a hacer la cena que por cierto le he puesto a Logan el cambiador aquí ya para no hacerle el cambio de temperatura del baño que está calientito al pasillo y demás porque no me gustan esos contrastes de de temperatura así que le traemos el cambiador aquí y le cambiamos directamente aquí y yo de mientras voy a hacerle con un dolor de cabeza chicas que no podéis ni imaginar ahora me voy a hacer ¡ah! sí ya saqué que maravilla voy a poner huevo durito un poquito de tomate un poquito de jamón york y esa va a ser su cena porque no tengo ahora mismo nada sacado para él pero bueno voy a hacerlo así así que nada esto jamón york ahora voy a prepararle su plato preparo nuestra cena y listo bueno pues mirad esta es la cena del bebé le he puesto huevo duro tomate que yo al tomate le quito la piel por si acaso y un cachito de filete en cachitos pequeños así que esta va a ser su cena y ya está acabo de hacer los filetes de lomo con queso por ahí están tengo la fridada de aire pan para ponernoslo que estaban en el congelador y me voy a poner el pijama y así me puedo también lavar la cara porque estoy un poco lo van a estar saliendo de la bañera así que pues eso me voy a poner un pijama y esta semana chicas bueno chicas chicos también tengo una semana un poco ajetreada de hecho del pensarlo me da como ansiedad porque tengo muchas cosas muchas cosas que hacer muchas y y muchas cosas que planear el mes que viene es el cumpleaños de Logan su primer añito y tengo que hacer algo así que esta semana voy a planificar todo así que nada por una parte tengo muchísimas ganas pero por otra es un plan dios mío mira yo siempre a mí el tiempo para mí siempre ha sido oro pero el tener un hijo el tener a Logan ha sido el que que yo diga dios mío lo rápido que pasa el tiempo o sea ha sido él el que me ha hecho sentir eso esa sensación de el tiempo vuela yaiza aprovechalo vívelo que luego no hay vuelta atrás ¿sabéis? así que disfrutar la vida disfrutar el tiempo y disfrutar de todo lo que tenéis al lado que realmente somos muy muy afortunados de lo poco que tenemos que creemos que es poco pero realmente es mucho y nada voy a poner el pijama y y nada vamos a cenar y luego ya yo creo que después de cenar me quitaré la lentilla el maquillaje me ducharé el pelo no me lo voy a lavar claro que no y y ya está así que nada gracias 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 que no me lo muerda que no me lo muerda pero que hace y buenos días casi buenas tardes mira que voy a hablar con la chica ven esperad ven con la mano aquí he estado toda la mañana en el sofá de verdad estoy muy mala yo no sé si fue por lo de ayer por las judías esas cada vez que la recuerdo mira se me revuelve el estomago he estado toda la noche con dolor de tripa impresionante estoy muy mala me siento como muy revuelta ahora mismo son las una es la una menos veinte de al mediodía bebé se ha despertado a las doce y cuarto más o menos he estado aquí todo el rato en el sofá no me puedo mover no he hecho la comida no sé qué voy a hacer de comer yo creo que yo para mí y Logan le va a hacer sopa y ya para para Popito pues cuando venga de trabajar pues no sé pero yo creo que sopa es que no tengo ni hambre os juro que es que tuve un malestar en la tripa no lo sé no sé a lo mejor nos hemos intoxicado con con lo de las judías porque mi amiga está igual vamos dice calle es que ni cenó ni ha desayunado pero no sé yo me encuentro muy mal así que no sé qué voy a hacer hoy hoy quería hacer muchas cosas menos mal que nada más despertarme como no he desayunado me he puesto a recoger toda la casa pero es que ahora me vuelvo a encontrar mal deja el ordenador mi amor y pues yo quería hacer muchas cosas creo que no voy a poder hacer ninguna es que me encuentro muy mal pero bueno a ver qué se depara en el día que lo malo de ser mamá que aunque estés malita tienes que sacar ganas y fuerzas porque hay que hacer las cosas igualmente pero me encuentro muy mal muy mal es que no me entra ni el agua ni el agua pero así que nada probablemente si hago de comer haré sopita para mí y para Logan pues yo en mi cara estoy malísima o sea me he puesto la bata encima de la sudadera luego tomo una camiseta tengo muchísimo frío estoy destemplada me duele el cuerpo me duele el oído pero me duele el cuerpo un montón o sea las articulaciones estoy aquí porque voy a hacer la sopa y y a él uy que me muevo la lentilla y a él le voy a dejar los espaguetis que tenía en la nevera con otras albóndegas que tenía en la nevera y eso va a ser su comida y Logan no para o sea es que no me puedo ni mover de verdad y tengo un malestar en la tripa así que a ver si llega su padre rápido y puedo descansar un poco porque madre mía y cuando están así y Logan que está con la racha esta de que no se puede separar de mí que ahora mismo lo tengo agarrándome la malla así que imaginaros pero bueno a ver si se me hace la sopa muy bien está solito está solito que mayor que mayor que mayor que mayor ole 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 muy bien mi amor que hace ay ay ha saltado bravo 6 menos 10 de la tarde parece que es de noche estoy con la presión abajada estoy fatal o sea mira me acabo de incorporar porque llego llego desde que llego de trabajar en la cama metida luego se durmió conmigo la siesta yo me he dormido un ratito se despertó a las 5 ahora mismo ya a las 5 menos las 6 menos 10 me he incorporado y me duele la tripa un montón pero es que necesito moverme y tengo el cuerpo como súper cansado no sé pero espero mañana estar mejor y ahora su papá le va a preparar la merienda que le he hecho y se lo preparé y ya está ay me tengo que quitar los pendientes y yo debería merendar algo pero así no puedo me duele mucho la tripa venga vamos vamos bravo ahora gira venga gira gira y vamos a ir por mamá vamos a ir por mamá venga adelante arriba no ya está ya está bueno voy a dejar por aquí el vídeo porque me voy a ir a la ducha no me quería lavar el pelo porque me da pena porque está liso pero creo que me va a sentar bastante bien darme una ducha ardiendo y mojarme el pelo y todo así que nada voy a dejar el vídeo por aquí lo tengo que editar porque tengo 40 minutos para editar pero bueno de eso lo dejo en 20 16 y ya está qué susto así que nada creo que se van a duchar primero ellos y luego me ducharé y yo logan está llorón pero es que no puedo más de verdad o sea no puedo con mi cuerpo me duele todo llevo diciendo esto todo lo que he grabado hoy de día pero bueno así que nada que no me voy a enrollar más mañana si me encuentro mejor intento grabar quiero hacer muchísimas cosas quiero enseñaros muchísimas cosas pero bueno mañana será otro día así que nada voy a dejar el vídeo por aquí voy a quitar el fútbol porque me tiene puesto el fútbol es que no me puedo mover y me duele todo así que nada voy a dejar el vídeo por aquí espero os haya gustado entretenido y nada que me acompañéis otro día más y yo a vosotros así que nos vemos en el siguiente vídeo no olvidéis suscribiros dar me gusta comentar y nada ahora sí que sí mucho mucho amor del bueno y muy buena vibra adiós chao chau 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 chau